¡Suscríbete al canal! 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 A la casa de David ¡Ey! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa de David! ¡Ey! ¡Indultery! ¡Ey! 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 ¡Es tu que te vas a escribir una! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Facemos! ¿No es que Anda rayarás en sus parados? ¡Ay! ¡André! ¡Aquí es el peño! ¡ skating! ¡Lo rígados tiene! ¡Ah! ¡Lo chamosche en bandas! ¡Iba, iba! ¡Iba! ¡Sel galo! ¡Sel barco! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Joséina, sigue la unida su madre Carmen. No sé, no sé cómo. Vea, ya, madre Carmen. Ani, mamá y Carmen, con tu billete que ha ido rejonear de otra, ¿eh? Oye, ma, hoy dos hijos hay que ir a esa tema. A un año sale igual, a un año, ¿se se llama? ¿Qué torre, qué torre, qué torre guapísima? Bueno, Harry, me dice, mamá Carmen. A ver, a ver, unida, no hay. ¿Qué torre, qué torre guapísima? ¡Elcín ajámin! ¡Oye, hoy, hoy! ¡Elcín! ¡Oye, este, elzín! ¡Elcín ajámin! ¡Name, oscuradá! ¡Oye, elzín! ¡Nen, ¡hagúr! ¡Nen, ¡hagúr! ¡Elcín ajámin! ¡Listo! 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 ¡El único va a caerra! ¡Echo! ¡Segueto! ¡Si! 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 ¡Eso! ¡Sus! ¡Jesús! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! Marisa Armenecer minutu eta ordeitavo segundu. E ardut zembategiten duこ. Hoy se kozko rabaita. Ori darronka. Ori banido bila binbar duduz du. Venga, ma, ema, neurre. Uma, maigrush. Ema, maigrush. Oia, ma. 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 No, 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 no. ¡Ánimo, maigú! 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 ¡Ahí! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo, maigú! ¡Ánimo, maigú! ¡Ánimo, maigú! ¡Ahí! ¡Ánimo, maigú! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, maigú! ¡Ánimo, maigú! ¡Ánimo! ¡Ánimo, maigú! 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 ¡Rubia! ¿Va a cortar? ¿Va a hacer un vino? ¿Va a empezar a ti, ¿va? ¿Será a ti? ¿Va a hacer? ¡Coca, coca! ¡Qual es? ¡Ya! ¡Escaba, coca! ¿Qué pasa? ¿Se ha desmayado? ¿Se ha desmayado? ¿Que acaba de haber un huevo y se hace desmayado? Menos mal que no ha visto el mío, porque si no se hubiese muerto de justo. ¿Ustedes me están entendiendo lo que te digo? XXL, ¿verdad? Sí, cuando me ducho con agua fría. ¡Haz pérez! ¡Qué onda? ¡Se ha desmayado urlando urbie. Bah Yes es quien estaba, la UAGO, hacía Russian. Alcohol, es muy protagonista. Mike Russo y hardINS, la Madame Carme en Finlandia. What the most you want to do. Es sois para Swe e Finlandia aquí, y существ confunden. Y luego, lo que auspiblyamos inici tonight. Una noche aquí, ¿verdad? ¡Cuánta fue! Oh, listko. Bueno, bakuk egun ero gonaipatza ditugu zuen Iru Esketch, hasta osoan zehar Eta horrentxerida batean arrepasatuko ditugu Iru Momentu Oiek Lehenengo videoa, gero jakiteko noski Zein izan de gustokoena Eta zein izan de onena Lehenengo videoa Mai Cruz eta Mai Carmen Zinean O! O! Baina ekarri alden Baina la, miarra, soietziko Ondo, viajetako lepo Hualo hartzuma deure Eta jateko lurdezko harretiak Ui lurdezko harretiak Meseles, zilua galtzarete Andako, nionzulegaltzeate bere zikure Atea jaritak zelunako, anda alza Aukeran Baina 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 Bigarren bat ere aukeran atsuak Mai Carmen eta Mai Cruz Kampinean O! Bara, bara, bara Neken Mai Carmen no haua Baina ¡Señorita! 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 ¡Por gusto! ¡Era bat maita korraldea! ¡Bai, maita korraldea! ¡Boi, herrin nesca guapia, atsua! Eta bizkaian, azue, atsua! Nena herrin mutu guapo, azue, aguria! Bueno, irugarren video batele bat dugu, atsuak. Edo Mai Carmen eta Mai Cruz en irugarrena, beraiek gimnasioan! Auba ierra! Deporte itean, ta exe ita ganea! Aizan! Arrazo itean! Onde, guengo, bitrozenamika, ozintakua, matau! Bai, ta ganean ea un singal zaharritanetana egon xita ea! Aizan! 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 Buen, guaguorra! Aizan! 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 Aizan, guaguorra! Aizan! 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 ¡Hombre! ¡Echeverría! ¡Eh, eh! ¡Lasai! ¡Esta es la familia! ¡Muchemos! ¡Eh, eh! ¡Ay, no ha! ¡Eta ayer y 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 ayer. ¡Para rato a ti, eh! ¡Corriente, edauta! ¡No nos está corriente! ¡Ja, ja, ja! ¡No se vale! ¡Machí, machí, machí! ¡Va, vay, vay! ¡Nos vemos en los pájaros amarronistas! 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 ¿Quieres que te haces? ¡Vamos! Cuatro. Ahí va, ahí va. Vamos a ir a Moscow, a ir a la Santuña. Eita, mirad, mirad. Conto, conto. ¡Vad! Veyad, dis. Conto, envuelvo. Ay amour. Ríoенные. ¡Rá nos dice! ¡Ay, amour! Y, a ver, este video para el parque. ¿Qué pasa, Maric? Chau, no, ¿y qué pasa, Maric? Máigu, ¿qué falta, Maric? ¡Así, así, parque. ¡Vamos a salir a la parque una... ¡Chau, chau! ¡Sin pasatzenzante! ¡Vamos a ir a la parque! ¡Vamos, adiós! ¡Escuchas, tal botoriza! ¡Vaya, vaya! ¡Churidón! ¡Vaya, qué pincha tendu usted también va a ayudar! ¡Ese es Mario! ¡Escuchas, güey! ¡Britáganlo, tío! ¡Incañible! ¡Qué onda, qué onda! Bueno, qué onda, 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 qué onda. ¡Bolzóf, bolzóf! ¡Tá bueno! ¡Igustez a un ladaniba kotxerra da! ¡Lladaniba! ¡Txeco, eslovia, que acuad, dikizan un mat, oloxer, saca bien, ata junteko, pasaría, mati. ¡Mati, mati! ¡Vay, vay! ¡Igustez a ese hito, no es, ladaniba, ti saltate! ¡Lladaniba, kotxerra, mató! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Banjo, gaj, si calcula, txe! ¡Eh, oh, tío! ¡Cidimos ya, sí! ¡Cidimos ya, sí! ¡Qué, puta, adiós! ¡Venga! ¡Cidimos ya, sí! ¡Todas las semanas, martes de Rusia, rendí de igual! ¡Ay, ama, Rusia, Rusia aún dice, data, pidió que aún dice! ¡Oye, sí! ¡Ay, José, marido, pico, cheniga, tío! ¡Cacalén, cacalén, cacalén, cacalén! ¡Pero te preocupa, Agust, la torna a ser arte! ¡Ay, ayú! ¡Ayú! ¡Qué sabéis, qué sabéis, qué sabéis! ¡Ay, ay, ayú! ¡Cacalén, cacalén, cacalén! ¡Hora, Catrina! ¡Ay, ayú! No la cocción ni me ordeno, no es así. Mío, no he hecho la hoja, yo no he sentido que igual y guayaba. ¡Va, en la pareja! ¡Este tusta! ¡Es con el televistas! ¡Un baño que hay algo de aquí en el mundo! ¡Ay, María Carmen, hoy está derrás. ¡Horpostos, aquí! ¡Horpostos, aquí! ¡Horpostos, aquí! ¡Leí que te chiquiste tanto la que comenzó en La Reta Eraco! ¡Es un moción que te preste, la sin duda, y te dice ¡es! ¡Y ya! ¡No! ¡Seguir, seguir a trillapos! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gordo duro, eh... Ze, izquiarekin, zearekin, eh? Boen kaleko eusебiok nun egiten zunlan. Katero? Nuno, nuen. Correo ose, no sondo, no sondo. Che batzen aitu koza yazte tigero. Katu zearo-arraroa derekin. Katu zearo-arraroa, urdina, eta zabeletik trahaman kulukatatzer tijuna. Bai. Ma dibuquok ba? Bai, marrazti biztidumako. Se hallo pakiko estena. Don Ramón, don Ramón. Doraemon! Doraemon! Don Ramón, Doraemon! Eizquiarekin orain! Pijama Euskal Herri usuaren aurrean erakusteko lotxariki zanitzu… Euskitzói! 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 ¡Nun! ¡Nun! ¡En Filabelfia! ¡Finlandia! 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 ¡Gehizkia! 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 ¡Marrazkin izidunetako protagonista! ¡Hetzen inoiz horrazten! ¡Bet hiliak alde batera eta beste geramaten zituen! ¡Marrazkin takua barillo baki goztezu! ¡Japonea ra! ¡Japonea ra! ¡Goku! 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 ¡Goku, gote! ¡Hatxe! Atletik iburuz egiten dituzte reportajek. Aste baten bai eta bestene bai. Atletik iburuzko reportajek. Aste hor. Oren aurretik izala izaten bezeat. Atletik futbola. ¡Arian! ¡Arian! Atxekin! Atxekin! Osondo, Maiprus, osondo. Atxekin! 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 Iarekin, txikaz. Iarekin, eh, Adi. Zenezelako, neskamotzen idoloa. Linerzanez hori. Atxekin! 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 Jota. Jota. Bertxotan ikasteko? Seinen programa ikusi behar da? Bertxotan ikasteko? Jota. Jón bom-bón! Jón! Arteno! 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 Jón arteno! Baina bai hatxeakuen, barande. Segui, segui. Venga, Azkar, Azkar. Goiz, goiz, edigazita, ete egun gusti aguantatzeko programa bakarra. Ese vende. Kirola, naizeko? Kirol es Kirol. Kirol es Kirol. Jeste ila, vale? Ele, goen kalen estube bine fundamentuz heim. Ete,te,te. Elekin. Goen kalen den más fundamentuz heim. Oye, marrun, edo engañen, edo... Si, estao, loo. Josina, giten un keñuevan, eh, lo echa matei. Goen kalen, elekin, ele, ele. Si, Aurel. Lo tan esbada. Está, ebaizengo la rúa, joder. Vaiva, vaiva, vaiva. Es cosa que, ordinaria, chica. Esa es la indresación, eh. A ver, eme arekin, eme arekin, eme arekin, kate erazen, eh. Gure kateko, Ángela Chanin. Ete beko, Ángela Chanin. Ángela Chanin, edo, pool. Oiere dren gaiztua, vai, vai. Eça niñez, falcon crest ureztun e orotunz. Eça niñezet. Tchanin, tchanin. Ángela Chanin, ete ben. Tchanin, tchanin. Ette ben. E pierdoz. Vai, vai, va, 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 va. Fenerikini. Axtot daqui, xuev bir. Ine. Ine. Ine, inforce. Inekine. Ine. Berahiek ezin duetet ebaikusi. ¡Ana parra! ¡Ana parra! ¡Ana parra! ¡Ana parra! Aún batemende naparre. ¡Oh! 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 ¿Dana ondo a wengos, eh? David de Jorge su kaldariak dauka. ¿Este patalo hoy? ¡Bai! ¿Zerdaka oki? ¡Oki! ¡Ostinjan tripa cerrar! ¡Oh! ¡Estoy bien, es que oki, que es algo en el canto! Esa es una ordinaria, chica, pero ordinaria, ¿eh? P, Pekín, llantzik obeluke bai echea aneroztea, Pekín. Pekín. Llantzik aneroztea con luke echea. Pasaya, Portugal. O sea, Argentina no la va hoy. ¡Ori, ori, ori! ¡Patagonia! 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 Qu Ripley, Pekín. Lungere ychea a raqué. C, que Yziki Arequin, C. Pero Lungere ylantzikvariel echeija notar eliex. Ah, E este B es el Tonevista. No la va. E este B, curo y esta Pro Experienzo por la cu. Va, la cu de calidad. Enanti robotan ad принципiaba. Exactamente, la cu consola es noveinta. Ésta, cuánta, que no es docia, pero bueno va, 2 de manco de gordo de 21. A ver, a ver. Erre, erre. Orain, goen kalen mafiosorikandina beada, actore bada. Errekin. Goen kalen mafiosorikandina beada. Ramona, herre. Ramona, herre. Ramona, herre. Ramona, herre. No. Ese. Ese, tia, bukazen ari gara chicas, e has maten dugu. Perillak, lechuga, porrugazen ajo. Sustraia. Bai, gizona. Gizona, eh. Baila, gumia. Te. 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 Garai baten partea esaten zitzaion. Orain, Eteben nola esaten zailo. Zerate, tele diario, eh. Tele, tele. Tele berri. Tele berri. Tele berri. Tele berri. A ver, uarekin, u. Hau zaintzagoa da, eh. Ez tarria klarazeko karamel horik aspaldian hartu ez duen aktorea. Eh? Bazo niñatoi nola dan, a ver, a ver. Bikoizketan daigutzen da. Bikoizketan. Bikoizketan. Sumaikoa, zumaikoa. Uranga, kandilo. Uranga, kandilo, uranga. Uranga, kandilo, uranga, kandilo. Osondo, osondo. Osondo, maikar, mea, osondo. Ube. Goenkaleko patxi beste mundura eamantzun gaitza. Ubekin. Ubekin, gaitza? Ze, ueza. Zanizan eamantzun bakas loka so. Bakas loka so. Ube. Osondo, gantxe, osondo. Ube bikoizza orain. Bi uber ez zela, eh. Erraza da, ue? Ube bikoizza. Finlandiako lehia ketan parteatze kon? Se. Gure irrati anbidea segiten dugun lehia ketan parteatze kon? Val, val, val. B, B punto. Vai? Eite B punto com barra vida. Valle maquina. Ocho. Maikarmen, maikarmen. Maikarmen, maikarmen. Ixa, auna eko zaila da, eh. Ixa kin? Ixa. Ixa, xa, xa. Ixa. Ixa. Ba, x un? Ixa, ba. Xxa. Bota el x xa. X xa, xa. Ixa, ba. Ziklismoa, poesi abiat, biak atzen duen esataria. Ziklismoa, poesi agiten duen esataria. Ha, ze, ha, 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 ha. Ixa kin? Xabiano xabiada. Ba, xabiada. Xoxo. Y Aizu, el conto actualzarete ETVNRP que apena huesteri Giztituzele maten Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien Horralo Hau asmatuza Osaria daukazu, eh Danak, asmatuaz que osaria Zeta, hola sagasti Rufino Ta compañiak, patenta tu suten Crece pelosa Vai, coxinuna, mengo filo alfion Taneci, niña, ordiosegirá ¡Vai, no, 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 no Veira gaso guapísima garantía, garantía, biurte con garantía valoratuko zue, denborakintas gartezaten en gustatuko zue, alareguen orain momentu ontan, gehiago valoratuko zue en opariare badeu, zezuek izango zate gure tarte izarronen jarraitza ya baitare, orain datoz eta Mikel, eta Xabier gure txantianza orialda, bertzaliez kebab aibializkibuzun meze dez, bi kebab durun bat ez nik burrito bat, burrito eta azto txo edo burrito deituriko ere bai, berrogei durun kebab zaleo, gozatu tartean ikus ditzagun bideo batzuk eta azto lazalditziki bat elkidezagun ikus ditzagun bat, bideoak zer nahi ote du motze, kapo gainean dago aia pein eta berriz Renault 19 txamade baten gainean txamade eta bordoa eta po earki eta horre gongo zen seguruen nit txakurtziki puta hori egoten dena hola buruan mugitzen eta izurrai txakurra ikus ditzagun urengo portabon iztak gauza kurioso bat haramateo remolkean ikusi amona haitona 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 bera fiesta botanzen hor dara bate eta zer dara bate brida bat ekin lotuta bazpare bai, brida kalor baina ikusi bea ez natu ere ez da egiten lodago lodago eta saludatu egiten gaitu putakumeak eta bera ez da zuen bat 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 barren hibiri emaita ikusi eta un jamen dure ederki linen go emaita bizilloz enkarnik bi atun izabelek bat bizilloz enkarniren garaipen garantzizua bueno huevos gorrotzategik bat esparragos de aio bi zekulako emaita esparragos de aio horrentzat emaita esparragos esparragos muy gruesos izango zera ultra gruesos 6 u8 frutos urringo emaita viajes maikarpenek bi alcachofas de legutiano alcachofas de legutiano tiripas klasetika tusten champions eranten eta horrentzat horrentzat te jamana zazur mendik bi ultramarino soltsagak iru zekulako garaipena soltsagarena urrengo emaita aceros inocidables zero uz barnizes loidik bat bueno barnizes loidiren garaipen zekulakoa itzela eta azkeneko emaitza mobiliario de kocina skramer pasen skramer 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 regman radio popula renetan erri ratian goizetan mariano ferrer en programas el kiosco de la rosin el punto sobre la eta zeltsi berrino ere tape zeltsi zulo zeltsi zeltsi gaizki pasatzen ari da orten jano andre ze gusto aden jano andre sabier entzutea horregatikan badakit bikel eta horregatik etortzen naiz ongi etorri nire txokora sabierren pizarrera sabierren pizarrina ere ikusa izango ote dugu leizter nozki no laez pa gaur itze gingo dugu argentinan penal ezaten diote hemen penalti carcela edo baita ere eta oietaz itze gingo dugu jarri demorari galdu bade lehenengo bide bade 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 kakatan ploste gindu yaun andre eta gaina chartela atera dio paradina edu eta paradina bat du bere arrizkua begira esteregiten du tek tek estu bat tak kak egiteko eskutu leto sergatik atera dion chartela xarra elako hori agian horregatik eskubide oso adauka akatz hori egiteko hori hori ikusik 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 botan do sergertatzen ari dara ikusten ari errepik apenean ikusten zakegun bakola emandu sergertatu da ortartean izango dugu serre ikusik erger berri ea ba horatazena gelditu amaloia joko handa horraindik eta begine amaloia zero egiten du zuleriaz josida arrokeriaz josida arrokeriaz josida eta barura barura zertu zailo eta hori zekula egin behar partidua ez da bukatzen txilibitua jotzen duen arte abitroak hori izan da galko nire bizarra espero dut gustatu izan eta horain boliviaranua eta ikusikerte berriro mikel ikusikerte Javier vai eta zelena zanere emetze izango gara zure zain zekarri zelena lotite zelena lotite despeja kak 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 ikusikerte indpage manetana gi baina ikon mej ikon ikon baina kak ikon ikon kak kak ikon ikon argut ¡Acelá contúa! ¡Iru, mi, bat, aurrera, señoritas! ¡Señoritas al salón! ¡Esta tendencia! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, no! ¡Espera, tu pecho! ¡No pecho, no pecho! ¡No pecho! ¡Espera, bien, ya, más! ¡Hoseína! ¡Ey, sí, me encanta! ¡Ey, sí, me encanta! ¡Abre, Azuma y Carmela, ¡aure! ¡Ao son! ¡Segui, segui, segui! ¡Segui, segui, aure la lazada! Bueno, ¡urrengo a viurgunia, ni que sí que duelga! ¡Re, un rengo a viurgunia! ¡Oye, aca, se espanáis, ¡ay! ¡Ay, me acerís, no veo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, amor! ¡Una pelucia de Arceña! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Segui, obrera! ¡Segui! 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 ¡Segui, láser! ¡Para más, guayas! ¡Segui, láser! ¡Qué putetera! ¡Campo, campo, campo! ¡Campo, campo, campo! ¡Mana, my cruz! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué putetera! ¡Euchi, vamos a sacar! ¡Vamos, vamos! ¡Campo, campo, campo, campo! ¡Campo, campo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, llamo! ¡Ya el mundo mata! ¡Chalo, chalo, chalo! ¡Chalo, chalo! ¡Vale! ¡Oche, láser, agudad, batlea! ¡Oche, láser, agudad, batlea! ¡Chalo, chalo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Partimos los reivilleros! ¡No, no, no! ¡Bilbo Cagura! ¡Escalura! ¡Bilbo Cagura! ¡Ahí va, Bilbo Cagura! ¡Bilbo Cagura! ¡Ahí va, Champagne! ¡Oche, Chalo, salta! ¡Batianândia! ¡Caú! ¡Olése, oláse! ¡Escalura! ¡Muy carné, muy carné, muy carné! ¡Eba, oye! ¡Sanuda! ¡Nola sana, no la da! ¡Oye, no la es, a ti! ¡Oye, mamá! ¡Y anzán, escá! ¡Y anzán! Chispa, 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 chispa. Chispa, chispa, chispa. ¿Dónde va Celina lo que le voy a dar a usted? Bueno, la cuestión es que tenemos que detener a todos los coches que lleven basura de un pueblo a otro, evitando así hacer el ZP. No, ZP no, mi sargento, el Atezate. Bueno, Atezate o ZP, da lo mismo, los dos sirven para tocar los cojones. Bueno, la manique explica esta churma de Groenlandia. ¿Dónde hemos puesto control? Pues esta semana el control lo hemos puesto en un pueblo. En un pueblo. En un pueblo italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco. En uno mil de moradas. Moradas le voy a poner la cara, Flamarique. Que diga el nombre del pueblo. Santiago Corella, dígalo. Santiago Corella. No, mi sargento. A ver, ni es Santiago ni es Corella. El pueblo es Hernani. A ver, Flamarique, a veces parece tonto. Santiago Corella, Hernani. Flamarique, deténgame esa frugoneta. Ahora mismo. Tito, alto, alto a la Guardia Civil, alto. Apague el motor, aparte ahí. Apague el motor. Hombre, ¿de dónde va? A ver, ¿qué llevo usted ahí atrás? Es que llevo prisa, me esperan urgentemente. Sí, sí, lo que dice todo el mundo. Que si tengo prisa, que si yo no he sido, que si pensaba que era una tía y resultaba que tenía pito, venga, salga y abra el maletín. Vamos a ver, que me están esperando. Venga, que abra el maletín. A ver, mire. ¿Qué es eso? Esto es para un trasplante, es plasma. Plasma, plasma, un televisor de plasma, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Y a qué botón hay que darle para ver Telecinco, eh? Flamarique, este domingüero no la quiere meter. Dice que es un televisor de plasma para ver a la María Teresa Campos. Pero eso es basura que usted trae del campo, de una acampada. ¿Pero qué dice? ¿Qué basura? ¿Qué es para un trasplante? Eso es basura de un camping que lo quiere tirar a otro pueblo. Marrano, que es un marrano. Por favor, que no que es para un trasplante, que es tejido conjuntivo. Sí, tejido para hacer un disfraz de la princesa Mononó, que no te jode. ¿Qué es tejido? Es basura. Tejido. Basura. Tejido. Basura. Tejido. Basura. Tejido. Basura. Tejido. Basura. Tejido. Vale, vale, ya, que si te metamos igual, cojones, ya. A ver, Flamarique, ¿qué día se echa la basurilla de los domingueros? ¿Qué miro en D de domingueros? No, mire en B de basurilla, en L de lata de sardina o en P de piltras, fillas varias como monda de naranja y demás. A ver, vamos a ver, ¿pero qué es tejido para hacer un trasplante? ¿Pero qué trasplante ni qué trasplante? A ver, los puerros, cebolla y demás se trasplantan en luna nueva y aquí estamos, a Cuarto Creciente. ¿Usted me la quiere meter, mameluco? No, mire, mire, aquí viene, desperdicio diverso, originado en paseo montañero o playero, lo viernes. Mire, qué casualidad, hoy, pues nada. ¿Qué hace? Al fubo con todo. No, 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 ¿dónde va con eso? Agárrate un poquito. ¿Pero qué hacen? Por favor. La señora es agente. La basura, la basura. Y ya sabes, la próxima vez echa su basurilla en el cubo del camping o lo echa por el barranco como todo el mundo. ¿Sí? La marique, ¿y hoy qué nos toca? Hoy, después de la basurilla del camping, nos toca la compresa, los tenalady y las plantillas de los pies de bololón. Pero qué plantilla ni tenalady ni nada. Espere un poco. Señor dominguero, venga aquí. Hoy me ha pillado de buenas, así que mete una cervecita en la nevera que se viene con nosotras de fiesta, que hoy lo que nos toca es el pato rojo. El pato rojo. El pato rojo. El pato rojo. ¡Gracias! ¡Guapísima! ¡Guapísima! ¡Morena, morena, te río! ¡Morena, morena! ¡Dana, dana, morena! ¡Ay! ¡No te lo voy a hacer! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Qué loco! ¡A todos! ¡Qué loco! Ha tirado la basura en el camping y ahora lo tiene que... ¡Barrán! ¡Oye, me ven un despido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que llevo prisa! ¡Me están esperando! ¡Sí, sí! ¡Lo que dice todo el mundo! ¡A ver, toca la vez! ¡Para que metes mordillas! ¡Ibamos ya de urgencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!